Muy buenas a todos, hoy es un día grande para la familia Sonor y es que hoy, mirad lo que tengo detrás, presentamos la nueva serie de cajas compresor de metal. Tres, tres y dos cajas en diferentes metales y medidas, aluminio, latón y acero, que van a ser una locura para todos vosotros. ¿Queréis que os cuente un poco de cada una de las familias? Vamos a empezar por las de aluminio, ¿vale? Aquí tenéis la primera de los tres metales que hemos elegido para hacer estas cajas, que va a ser aluminio pulido, las vamos a tener en 14x5,75, 14x6,5 y aquí, mi amiga de 14x8, una pasada. Ahora es 2,3 hub, tirador sonor, que va finísimo y montamos parche rugoso remo y, evidentemente, resonante remo. Con su bordoneada de 20 hilos, no la he afinado, pero ahora dentro de poco vais a escucharlas absolutamente todas, ¿vale? Esto en cuanto a las cajas de aluminio. Repito, 14x5,75, 14x6,5, 14x8. Vamos a por la siguiente, brass, ¿vamos? Aquí la tenéis. Latón, acabado en negro. En este caso, las medidas son un poco diferentes. Esta es una preciosa 13x7, espectacular. Y sus hermanas son de 14x5,75 y de 14x6,5. Características técnicas son las mismas, los mismos tipos de parches, el mismo tipo de tirador, finísimo. Son alemanes, ya lo sabéis. Y los aros 2,3 powerhub. Un auténtico cañón, una auténtica barbaridad de caja, bueno, un poco todas. Y para terminar, vamos con las hermanas de acero. Allá vamos, aquí la tenemos. Precioso el acabado de acero en espejo. 14x5,75, 14x6,5. Unos auténticos cañones que vais a empezar a ver ya mismo en todas partes y que estamos seguros que os van a encantar. Recordad. Sonor Compresor. Pero para que escuchéis un poco cómo suenan de verdad, hemos esperado un vídeo en un estudio. Allá va. ¡Gracias! 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 Si tenéis de aquí, si tenéis cualquier comentario o duda, dejáis abajo un comentario y os lo responderemos rápidamente. Y recordad suscribiros para estar atentos a más cositas de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!